Jurassic World, el parque está abierto 12 de junio. Bienvenidos al final de temporada de la Sociedad Amber, un exclusivo foro de seguidores para celebrar todo lo relacionado a Jurassic World. Soy Jen y me acompaña un panel de seguidores de todas partes del mundo para discutir y debatir temas al respecto. Como siempre, audiencia, únanse en los comentarios. Panel, hoy irán a par en la trivia descomunal. Si reúnen la mayor cantidad de puntos, ganarán el trofeo como el máximo depredador. ¡Qué desgraciado! No me ganarán. Que comience el juego. ¿Qué método nunca ha sido usado por los personajes para llegar a la Isla Nublar? Helicóptero, ferry, paracaídas a la delta. ¿Lanzando preguntas para los novatos? ¡Cuídate! La respuesta es... ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Sí, eso parece ser un paracaídas. No, oye, no. ¿De verdad? Fácil, fácil, Jen. Lo veía venir. Esperen, ¿cuál es el ala delta de allá? Dos palabras. Campamento Cretácico. ¿La serie animada? Bien, creo que tendré que verla. Segunda pregunta. ¿Nombra el primer dinosaurio que viste en pantalla en Jurassic Park, Triceratop, Brontosaurio, T-Rex, Velociraptor? ¡Oh, sí! La respuesta es... ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! Había olvidado por completo esa escena. Los imaginaba montando jeeps y viendo a este grande y viejo brontosaurio. ¡Exacto! Esa era la pista. Esos eran los branquiosaurios. ¿Branquiosaurios? ¡Dispárale! Chicos, no podemos perder contra Frank. Ouch. Tercera pregunta. ¿De cuál dinosaurio se hizo una prueba CGI secreta que revolucionó la filmación de la franquicia Jurassic Park y demás? ¿El Velociraptor, el T-Rex, el Galimimus, el Brontosaurio? ¡Uuuh! Una pregunta de detrás de escena. Creo que esta sí la sé. La respuesta es... ¡Sí! ¡Yujú! Ya estás en la pizarra, Sai. Todas las tomas de dinosaurios generadas por computadoras iban a ser stop motion. ¿De verdad? Sí, hay pruebas con pantallas. Claro que me sabía esa parte. ¡Oh! Estuvo cerca, Frank. Cuarta pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una atracción de Jurassic World? Territorio Triásico, Jurassic Tennis, La Góndola, El Crucero Cretáceo. ¡Uuuh! Voy por ti, Frank. Buena suerte, Frank. La respuesta es... ¡Sí! ¡Sí! Como dije, muestran muchas atracciones no vistas en Campo Cretáceo. Espera, ¿igual muestran muchas más partes del parque? Sí. Oye, Olive. Ya lo agregué a la lista, papá. Esta es su última pregunta. Yara, si respondes bien, ganas. Vamos, Yara. Creo que quieres un castigo. ¿Qué muestra no fue parte de la composición del ADN del Indominus Rex? Un Carnotauro, un Sepia, una Rana de Árbol, un Abelisaurio. No lo sé. Canaliza a tu Rex interior. ¡Pelea! La respuesta es... ¡Sí! ¡Oh, no! Aunque el Indominus Rex y el Indoraptor comparten el ADN del Carnotauro, el Sepia y la Rana de Árbol, solo el Indoraptor tiene el ADN del Abelisaurio. Lo siento, estuve muy cerca. Tenemos un empate. Yara, Frank, todo se definirá en el descomunal desempatador. El primero que responda correctamente, gana. ¿Quién hace un pequeño cameo como señor ADN en Jurassic World? ¿Spielberg? Lo siento, Frank. Yara, una vez más, respondes correctamente y ganas. Es tu oportunidad, Yara. Piensa bien. ¿Es Colin Treborro? ¡Felicidades, Yara! El título de campeona de la primera temporada de la Sociedad Amber es tuyo. Este es el fin de la primera temporada de la Sociedad Amber. ¡Excelente programa! ¿Audiencia en casa? Recuerden darle me gusta, suscribirse y compartir.